Mi amor, ten cuidado cuando te bajes, ¿eh, Nicole? Aquí no es como en provincia. Aquí primero te atropellan y después preguntan. Mira. ¡Guau! ¿Mamá, esta es la casa? Sí. Está muy bonita. ¡Prima! ¡Por fin llegaron! ¡Lurentza! ¡Hola! ¡Hola! Ay, nos costó un trabajo llegar, pero bueno, ya aquí estamos. Hola, nena. Saluden a la amiga Marisa, por favor. ¡Icon! ¡No me gustó, no! ¡Tú sí vamos a ser vecina! ¡Vecina y compañera de escuela también! ¡Chay! Vamos a volver allá. ¿Nunca pensaste en casarte? Ay, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Yo no te hablo de tu papá porque... porque él no es parte de nuestra vida. Tú eres solo mía. Yo te quise tener y las dos estamos juntas. Pero si yo quiero tener un papá. Hola. Hola. Lo que pasa es que en el currículum dice que está soltera y me imaginé que con el cambio de trabajos y la casa necesitarías la ayuda de un hombre. Y aquí estoy. Ya, vámonos, vámonos ya. Oiga, señora, ¿qué le pasa? ¡Muévase! Mucha prisa, ¿o qué? No, no, nada más ando paseando a estos chamacos por puro gusto. Ay, pero ¿qué tipo tan pelado? A ver, Nicole, ya siéntate bien, por favor, y ponte el cinturón, ándale. Qué vieja tan masodiosa. Oye, es mi tía. ¿Podrías bajarle un poco a tu música? A nadie le molesta. Solo a un viejo amargado que se las da muy alzadito porque anoche se fue de galán. ¿Hasta cuándo, Marbella? ¿Hasta cuándo? Déjame vivir en paz. ¡Ya no te metas en mi vida! ¿De verdad que te volviste un macho? Me volví un hombre inteligente, un hombre nuevo, un hombre libre, y eso gracias a que terminé contigo. Fíjate, tú no terminaste conmigo, yo te dejé plantado. Ay, sí, qué orgullosa, ¿no? Por eso te vas a morir vieja, gorda y sola. Nunca, porque cuando yo me muera, mi hijo, mi hija va a estar a mi lado. Pues si tan orgullosa estás, deberías de enseñar a ser más hombrecito y no tener a mi hija perdiendo el tiempo con una maldita boda que nunca va a llegar. Pues Vicky tendrá sus razones para no quedarse casada. Y si tanto te molesta la música, pues tápate los oídos, viejo amargado. Además, mi amor, ¿cómo no vamos a ser felices aquí? Con tus primos a un lado, en un ambiente tranquilo, donde se respira paz. ¡No! ¡Lorenza, por favor! ¡Ya te lo dije! Si no tengo trabajo es porque no encuentro, yo no soy flojo. No te soporto, quiero que te largues. Uy, sí, mamá, aquí se respira una paz. ¿Cómo le voy a decir a Nicole que se vaya en otra camioneta? El problema no es la niña. Tengo un compromiso con ella. Y también con su mamá, porque ya me pagaron el mes completo. Bueno, que sea el primero y el último mes. Un detalle de tu parte para yo quedarme tranquila, solo pido.